que él ha entregado videos, Vicente, videos donde se supone, o porque al menos no hemos tenido acceso a ellos, se supone que están documentados sobornos incluso a quien fuera candidato presidencial por el Partido Acción Nacional, que es Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que todo esto también forma parte de ese expediente y hay involucrados exlegisladores del PRI y del PAN en sobornos que provinieron originalmente de Odebrecht, pasaron por las arcas de Pemex, digamos ahí con el caso Lozoya, las cuentas de Lozoya, pero al final se entregaron a otros personajes políticos importantes. Entonces, el tema también toca al Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que mucho de este financiamiento ilegal vino o provino justamente para la campaña presidencial de 2012, ¿no? Entonces, no es un asunto menor y por supuesto que el tema va mucho más allá a si está ofreciendo 5 millones de reparación de daño o si debería de ofrecer más, va mucho más allá de eso. El tema es muy grande porque abarca hasta, como ya te digo, las esferas más importantes del poder público, que es el presidente. O sea, no hay ningún otro cargo más importante que el de presidente de la República y hasta allá podría llegar este caso de corrupción. Entonces, esta parte sí es muy importante no perderla de vista como sociedad cuando se discutan estos temas, porque mucho en el discurso mediático, Vicente, pues trata de cerrarlo o acotarlo a que el tema es Lozoya y qué bueno que ya está ahí encerrado. No, pero qué bueno porque alguien te está pagando, te está pagando Luis Videgaray para que digas eso, te está pagando Peña Nieto para que estés diciendo eso, porque el tema va mucho más allá, incluye al exsecretario de Energía, al exsecretario de Medio Ambiente, que también formaba parte del Consejo de Administración, entre otros funcionarios de muy alto nivel que tuvieron que ver con estas contrataciones. No hay que olvidar que también muchas de ellas se autorizaban desde Hacienda porque Pemex no tenía en ese momento el control 100% de sus finanzas, de su administración. Entonces, muchas cosas se palomeaban desde Hacienda y algunas de ellas desde Presidencia. Eso no hay que olvidarlo. Así es, y vamos a agregarle un poquito de dramatismo.